Sonó el pito, a ver bombazo, atleteados, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí está el cerebro arriba, pasado, el cabezazo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, empezó el resurgir. Vamos, 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 vamos. 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 Del Barranquilla, Valdez Cartagena, pelota al segundo sector pasado, queda el regreso. ¡No, que limpia! ¡Gol! ¡Gol! El golpe de cabeza de Pedroso. ¡De Pedroso, gol! ¡Gol! El balón para Adrián Cartagena, al centro, buscando al Indro. ¡Gol! ¡Gol! Que viene por parte del argentino, buscando al segundo sector pasado. ¡Barrios adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol!